Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy su amigo Moneditas Oficial y aquí andamos nuevamente en la maquinita de tragamonedas Nos encontramos en el último video amigos de los 13 que acordamos, un video diario, el cual pues tocó ser el que es el último No me quiere agarrar los billetes amigos, ahí está, ya nos agarró el primero, vamos a intentar con el segundo Muchas gracias por todo el apoyo, gracias a toda esa gente que se sigue suscribiendo, gracias a todos los que no se han suscrito Suscríbanse amigos y pues aquí andamos a la orden su amigo Moneditas Oficial, gracias por tanto apoyo Nos vamos a ir de la misma manera, mil pesitos amigos, apuesta máxima, como les comento, es una reflexión se pudiera llamar Para que ustedes se den cuenta cuánto duran mil pesos de apuesta máxima amigos, me han dicho Bueno, porque no haces los videos tan cortos o porque los haces más largos, porque todo ese rollo Si los hiciera cortos pues los haré así como ahorita, vámonos, apuesta máxima Pero hay también que jugar con la máquina amigos y no irnos tan al máximo porque después perdemos amigos En unos hemos perdido, en otros hemos ganado y vamos a ver que sucede en este Acompáñenme en un nuevo video, ya tenemos los mil pesitos de crédito, es el final, es el último perdón Y a darle apuesta máxima en el kex Andele nomás, con eso 160 pesitos, recuerden que si se nos termina el crédito ya no le ingresamos Y si llegamos a dos mil, de igual manera lo finalizamos amigos Y si llegamos a dos mil se desee Vamos, vamos Ahí anda el bonus amigos Esperemos si nos toque A ver que sucede, ahí está Ahí no más Ahí salió el bonus de los hornitos amigos Y nos vamos a ir de la manera Que me ha funcionado a mí, de aquí hacia acá Quizás si ahorita no me funciono Pero por lo pronto Vámonos con ese Y luego con este Y luego Con este amigos Un poco indeciso pero sí Y luego con este Se nos quemó el horno amigos ¿Qué se nos quemaría? ¿El atole? ¿El pescado? ¿O qué se nos quemaría amigos? Vamos a ver 685, muy buen premio Esperemos poder llegar a los 2000 Y poder finalizar el video Con premio Y no finalizarlo Porque perdemos amigos Machado Y no finalizarlo Y no finalizarlo Lo loved Y ahora Voy a poder Y Y Y Y Y Y Y Y ¡Gracias! Vamos, vamos, queremos irnos con premio, no con pérdidas Ahí anda, ahí anda el bonus ¡Vámonos! 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 Recupera el tiro, amigos ¡Vámonos! 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 Esperemos poder llevarnos premio ¡Ahí está el bonus! ¡Nos vuelve a dar el bonus, amigos! ¿De qué manera me iré ahora de aquí para acá? ¡Vámonos! 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 Y ahí estaba el horno que se nos estaba quemando, amigos ¡ noventa pesitos! Dale, dale, dale Dale, dale, dale No pierdas el tino Cómo no nos cuenta este Premiazo, amigos Pero no Se presea la maquinita Vámonos Dale, dale, dale No pierdas el tino Ahí anda, ahí anda el bonus Ahí anda Ahí viene, ahí viene, ahí viene Últimos tiros, amigos Y finalizamos el video Pues así quedó, amigos Aquí finalizo mi video Nos vemos en la próxima Gracias por todo su apoyo Fueron de los 13 videos El 13 de 13 Y espero que se encuentren muy bien Nos vemos Espero que se encuentren de lo mejor, amigos Gracias por todo su apoyo Gracias por todo su apoyo La verdad No me canso de agradecerles Y pues vámonos Porque aquí es para antaño Chao Suscríbanse al canal Por favor Gracias por ver el video Gracias por ver el video